Hablamos de un argentino también, pero del Papa, en este caso Francisco, que se encuentra realizando una gira en la cual recorrerá Asia y Oceanía, y llegó finalmente a Jakarta, en Indonesia. El Papa llegó a la capital de dicho país, justamente un país con más musulmanes del mundo, en el marco de su gira de 12 días por los continentes que te contábamos. Esta visita oficial le brindará la oportunidad de impulsar el diálogo interreligioso para seguir evangelizando a Asia y lanzar un mensaje claro para frenar el cambio climático al mismo tiempo. El intenso recorrido pondrá a prueba sus capacidades físicas en un momento en el que arrastra diversos problemas de salud, lo vemos allí trasladándose en una silla de ruedas. A las 11 y 19 horas de Indonesia, el Airbus A330 de la compañía Ita Airways aterrizó en el aeropuerto internacional de Jakarta, llevando consigo al Papa Francisco, a su séquito y a más de 70 periodistas que lo acompañan en el 45º viaje apostólico de su pontificado. Esto informaron desde el portal o a través del portal oficial del Vaticano. El vuelo duró casi 13 horas y recorrió 33.000 kilómetros para esta nueva gira internacional desde su elección en el año 2013, recordemos, la cual concluirá el 13 de septiembre. El viaje estaba previsto para el año 2020, pero fue retrasado justamente por la pandemia del COVID-19.